hola amigos como estamos sean bienvenidos una vez más acá al canal de guanaco guanaco y señoras y señores ya llegaron los atolondrados señoras y señores en un nuevo vídeo miren yo dije que anda ahí huevo y que más cebolla señoras y señores quien tendrá el valor suficiente como no como no no ando no tenemos esa cantidad de dinero aquí en nuestro bolsillo la verdad señoras y señores venimos con huevos de nuevo piojito otra vez ya aburren esto con huevo hombre ya aburren pero también traemos cebollita también traemos cebollita piojito porque tal vez alguien se anima a comer cebollita por un par de pesos pues si dirías que alguien gane que gane dinerito verdad pistillo pistillo así que señoras y señores quédense con nosotros porque todo va a estar de caliente bueno pues un anexo verdad al vídeo que se viene señoras y señores pero no me podía quedar con la cara de ver estas preciosas mujeres que anda en representación de los tres reyes magos de verdad últimamente estado notando que ustedes andan siempre las cuatro bien chivas a verdad una que se ponen a la pila o sea que que la inspiró a hacer todo eso eso es una dinámica que hemos querido hacer aquí en el parque de libertad tratando la manera de hacer la diferencia verdad he visto que a veces se combinan en colores sí es que hemos querido hacer la diferencia verdad algunas compañeras le hicimos la invitación pero lastimosamente no quisieron verdad entonces este yo invité aquí a las compañeras verdad para que hiciéramos aquí algo diferente como como hacen con el vestuario pues para combinarse es de la ropita que tenemos nos rebuscamos nos rebuscamos allí en los shopping todos los días te dicen vaya mañana vamos a venir de esto y a cora de a dos cora no las ingeniamos o sea no es necesario hacer la diferencia con un montón de dinero verdad sino que con poquito humildemente somos personas humildes pero hemos querido hacer diferente las cosas incentivar aquí motivar a todos los suscriptores a todas las personas que se pueden hacer diferente las cosas la verdad que si está bastante bonito mi propósito no era es el del día de ahora pero de igual manera si se quieren ganar unos cinco besitos pues claro que sí yo los invito verdad a que a las cuatro y una mordida que le peguen a una cebolla pues se lleven los cinco un huevo le vamos a reventar a usted niña marvin pero si se me salen las lágrimas no se van a extrañar las lágrimas van a hacer de alegría no de tristeza para todos preparados ayúdenme allí todos a pegar la mordida vamos ahorita voy a hacer de caso que es una jícama solo una mordida una pero grande grande que valga que valga y Se emocionó, señoras y señores. ¿Quieres seguir? No, déjeme, déjeme, déjeme. Eso. La que pueda, lo que pueda. Qué bárbara, niña Yoli. Vale por diez. Eso. Pásala, pásala. Vamos a ver, ahorita. Ya venimos con el huevo, ya, espérame. Mire, niña Yoli, sigue comiendo, sigue comiendo. No, si la cebolla es buena. Graciela, tú puedes, Graciela. Es buena. Eso, Gracielita, mire, está con más ganas. No, que no puede. No, que no puede. Ay, mero chile. Ay, ya pica, es que pica, pica la cebolla. Déjeme, déjeme a Rosita. Sí, déjeme, déjeme también a Rosita. Este. Ay. Déjeme, déjeme, Rosita, sin miedo al éxito. Ay. Ya, ya estuvo, niña Yoli. Ay, mire, lloró, 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 lloró. Lloró, 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 lloró. Qué graciela, está bien. Está con todos los poderes. Vamos, Rosita, vamos, Rosita. Vamos, Rosita, a eso. Si se siente rico comer cebollita. Si no en la comidita va, pues. En la comidita va la cebollita. Qué rica. Yo hubiera preferido ajo. Eso, vamos a ver, que se lo acaben. Ya, ya se lo terminaron. Ay, de poco. Ay, señor. Uy, Rosita. Uy, Rosita. Ay, quiero llamar a Hugo. Quiero llamar a Hugo. Piojito, venga, a ver, piojito, mire. Piojito, piojito. Agárrala, agárrala, agárrala. Qué bárbara, hoy sí. ¿Cree que pasa o no pasa? Sí, pasa, sí, pasa. Falta, falta todavía. Falta, 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 falta. Guau. Ay, no, y entre más tiempo lo tiene ahí, más cosas le da. Es de tragársela al vuelo. No, no deja morirlo. Masticar rápido y tragar. Sí, ya casi, ya casi, ya casi la hecha de nuevo. Si la hecha, pierden todas. Si la hecha, pierden todas. No, no, Rosita. Con cinco dólares y ya, vale la pena. Cinco dolaritos. Qué bárbara, de verdad. Qué bárbara. Ay, qué rico. Venga, que falta el huevo. Falta el huevo. Métala ahí la cebolla, ahí déjela caer. Es que última vez que se dan ajo. Ajo, vaya, ajo. O quien quita y chile verde. Chile jalapeño. No, jalapeño no. Como no, un jalapeñito. Nos dos le vamos a dar a la niña Marvin, ¿por qué? Pues sí, por los que no ha apuntado estos días. Vaya, dele pues. Dele, piojito. Va con el primer. ¿Y por qué a mí? No, a ella, a ella, a la niña Marvin. Eso. Eso, piojito. Otro piojito. Va el otro. No, no, no. Aquí, piojito, calma. Eso. Señoras y señores, qué bárbara. Estas mujeres, de verdad. Fuertes los aplausos para ellas. De veras. Gracias, de verdad, por ser así. Y hacemos una diferencia. Que todos tomen ese valor. Ya me hicieron bolsearme. Ya, ya, ya. Decídase, decídase. La próxima vez van a hacer ajo. Pero ya no pueden ser el chile. Listo, no tenemos, señores. Pero más la vida no nos damos. De verdad. ¿Verdad? Así que acá están los 20 dólares. Cinco para cada una. Lo prometido es deuda. Gracias. Gracias al canal de Dios. Ya les lo felicitamos por esta dinámica. Eso. Búsquenos, búsquenos ahí para cualquier dinámica que usted quiera hacer con nosotros. Eso, qué lindo, señoras y señores. Esperen lo que se viene más adelantito en estos meses, señoras y señores. Yo espero que la pasemos bien. Así que gracias. Gracias, chicas. Gracias. Eso. Bendiciones para todos. Bueno, pues amigos. Aquí tenemos a niña Marta. ¿Verdad, niña Marta? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo pasó la Navidad? Bien. Bien, gracias a Dios. Para que sea enfermita, pero... Ahí vamos. Gracias a Dios. Un poquito bien y bendito Dios. Por ratos bien y por ratos mal. Y el señor... Pues sí, por ratos, como decimos, va por ratos bien, por ratos mal, ¿verdad? Pero Dios sabe, va, cómo lleva todo sus cosas, ¿verdad? Ay, me siento algo mal de mi salud, pero gracias a Dios, ay, sigo adelante, ¿verdad? Porque Diosito... ¿Se quisiera ganar cinco dólares? Sí. ¿De verdad? Sí, porque ahorita ando sin dinero, sin trabajar y no te... ¿Se lo quisiera ganar? Me lo quiero ganar, gracias. Vale. Niña Marta, si usted me responde correctamente la pregunta que le voy a hacer, yo le voy a regalar cinco dólares y si no, pues le vamos a reventar un huevo, niña Marta, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, yo quiero que gane, niña Marta, se la voy a poner fácil. Sí. De verdad. ¿En qué año, niña Marta, se hizo la estatua de la libertad acá en la plaza? ¿En qué año lo hicieron? Yo creo que en 1954 o 55. ¿En 1954 o 55? No, niña Marta. ¿Me contestaste yo? No, niña Marta. La verdad que es en 1911, ¿verdad? En 1911, así que déjale, le toca huevito, niña Marta. Ay, qué lindo, niña Marta. Lo siento mucho, niña Martita, de verdad, pero sí le vamos a dar al final los cinco pesos a niña Marta, porque la verdad que, tranquila, niña Martita, tranquila. Vaya, agarra los cinco pesitos ahí, ¿verdad? Niña Marta, yo sé que la vida es dura, pero hay que seguir adelante. ¿O qué hay algo que le quiera decir a los suscriptores de acá del canal? Yo le quiero decir a los suscriptores nacionales de que Dios me los bendiga y bendiciones y que hayan pasado un año nuevo, feliz y tranquilo, sin ningún problema, porque usted sabe que Dios es grande y poderosa, que siempre estamos y que esta bendición nos llegue este año, a ver qué nos trae, una bendición grande y bendiciones a todos los suscriptores y los quiero mucho y los amo mucho. Bendiciones. Bueno, pues amigos, hemos llegado casi al final de este video, pero no antes de seguirnos con esto. Pero ahorita, amigos, mi hermano, veo que andas vendiendo lo que son dulcitos, pero también pude notar que tenés la discapacidad, mi hermano, de que no podés ver, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo te quedaste cieguito, mi hermano? Bueno, hace cuatro años tengo discapacidad visual. ¿Cuatro años? Sí. ¿Qué te pasó, mi hermano, si me puedes saber? Ah, tuve desprendimiento de retina por operaciones, más que todo. En los dos ojos. ¿Cuántos años tenés? 22 años. ¿22 años? ¿Y desde cuándo te empezaste a rebuscar así vendiendo dulce? Ya un año. ¿A dónde andas vendiendo más que todo? En la catedral, todo eso, lo que es centro histórico. ¿Con quién vivís? Bueno, con un amigo, alquilando estamos. ¿Alquilando? ¿Cuánto pagan? De ocho, quiero ver, ochenta. ¿Ochenta dólares al mes entre los dos? Sí, entre los dos. Pero tu amigo también es discapacitado. Sí, él tiene discapacidad. Ándale. Sí. Bueno, pues mira, fíjate que yo ando haciendo unos concursos aquí, ¿verdad? En la plaza. Ah, gracias. Este, te quiero regalar, hermano, lo que son diez dólares. Y ahí te damos por finalizado el concurso, ¿verdad? Aquí están, mira, mi hermano. Muchas gracias. Para algo te van a servir ahí, de verdad. La verdad que Dios te bendiga y a seguir adelante, de verdad, mi hermano. Buena onda. Gracias porque personas como vos nos dan a conocer que tenemos que salir adelante, mi hermano. Sí, tenemos que luchar a pesar de las dificultades o circunstancias que seamos. Pues tenemos que seguir adelante, que la vida no se acaba, pues seguimos que seguir adelante. Así es. Gracias, de verdad, que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. Ahí estamos, Jonathan. Buenísima onda. Nos vemos. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Aquí hay un volado atrás. Ahí, ahí. Señoras y señores, mil disculpas, amigos, por haberme salido del Guacal, verdad, con los concursos y todo. Lo veo y no lo creo, señoras y señores. Ver este tipo de personas que andan echando el arte, oígalo bien, trabajando con todos los poderes, rebuscándose, paga 80 dólares con otro cuate para pagar su cuarto, donde vivir. Discapacitado, no ve. Conmueve, señores. La verdad que conmueve el piecito, ¿sí o no? Sí, se mueve. El corazón. El corazón, ¿verdad? Sí. Así que por eso le dimos los 10 pesitos que andábamos. Pisto no tenemos. Se goza. Pero mala vida no nos damos. Se goza, se goza. Se goza. Así que, señoras y señores, acá nos despedimos con este video, acá con el piecito que te compadre. Yo no sé, hoy nos quedamos en huevados. Nos quedamos en huevados. Mejor lo guardamos para mañana y también las cebollitas, señoras y señores, pero ni modo. Así es la vida, ¿verdad? Dios, Dios es grande, señores. No me canso de decirlo. Que Dios los bendiga. Regálenos un like, un comentario. Suscríbase a este canal si no estás suscrito. Y bendiciones para todos. Nos vemos. Gracias.